La Fundación Chito y Nena Caffi firmó un convenio con la Escuela Juan Ramón Molina del municipio de Ojojona, Francisco Morazán, que consiste en construir un comedor infantil y de esta manera contribuir con el desarrollo de la educación. La inversión suma más de 600 mil lempiras, entre los cuales incluye la construcción completa del comedor escolar infantil, una alianza con el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos para brindarles la merienda escolar por lo que resta del 2016 y todo el 2017 y capacitaciones a los padres por lo que resta de este año y todo el otro año. Por su parte, las autoridades del Centro Educativo agradecieron la ayuda que brinda la Fundación en beneficio de los pequeños del Centro de Enseñanza. Nosotros enviamos los papeles a la Fundación, ellos escogían los centros educativos seleccionados y luego fue una votación por medio de Facebook, en la cual salimos beneficiados. Estamos eternamente agradecidos con la Fundación, en nombre de los padres de familia, de los niños y de la comunidad en general, damos gracias a la Fundación Chito y Nena Caffi por esta ayuda que nos han dado. Con este tipo de proyectos, la Fundación Chito y Nena Caffi cumplen con su compromiso de rescatar valores de la sociedad por medio de pilares como la salud comunitaria y la educación. Gisela Calix, 11 Noticias.